Música Puedan preguntar, pero no se terminen, y luego hagan exclamaciones Música Buenas tardes, estamos en La Verdad Escondida de Imaging Televisión, programa número 8, vamos creciendo poco a poco Hoy con una persona que suele luchar Es diputada regional de Izquierda Unida Y compañera de partido inseparable de la también exdiputada Tania Sánchez Vocal en la Junta de Distrito de Vallecas, licenciada en Derecho Experta en Igualdad de Género Tuvo responsabilidad en el Centro de Información de Derechos de la Mujer Además de ser asesora judica en la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Ha sido también dirigente de Jóvenes de Izquierda Unida en la región Su dimisión junto a la de Tania Sánchez se añade a la de dos concejales en el Ayuntamiento de Rivas Jorge García Castaño, próximo a Tania Sánchez y Ángel Lara, cercano a la actual dirección del partido en Madrid Estos abandonos provocan que permanezca dentro del grupo parlamentario de la Asamblea un único miembro del sector crítico Mauricio Valiente, a quien tuvimos aquí hace unas semanas Quien ha asegurado que no abandonará a Izquierda Unida Y ha culpado a la dirección haberse alineado con el PP para criticar a Sánchez de forma desaforada Por su parte, la diputada regional Libertad Martínez, componente del comité organizador que rige Izquierda Unida En Madrid ha calificado de escándalo las dimisiones para crear un nuevo partido Y respecto a Tania, con una posible imputación por la querella sobre adjudicación de contratos en la etapa Como edil de Rivas va hacia Madrid María, demócrata, republicana Hoy está con nosotros María Espinosa María, buenas tardes Gracias por estar en La Verdad Escondida y May en Televisión Y nuestra primera pregunta ¿Cuánto se destina a la lucha y violencia de género? ¿Los recortes han supuesto más de un 40%? Sí, pues la pregunta ¿cuánto se destina? Muy poco Cualquier lucha contra la violencia de género está siendo poca Y es evidente porque a los resultados nos remitimos Siguen muriendo mujeres en manos de la violencia machista Y se trata de erradicarla ¿Y cuál es la manera de erradicarla? Pues desde luego invirtiendo en esto, no solamente invirtiendo dinero Sino invirtiendo también recursos, medios Y que signifique una prioridad para el gobierno regional Desde el año 2008 se ha reducido el 55% del presupuesto en violencia de género Eso ya es mucho Eso es mucho, ¿no? Entonces las muertes de mujeres en manos del machismo Desde luego deja en evidencia que se esté haciendo lo correcto Y si además seguimos recortando y recortando y recortando Pues desde luego no es el camino ¿Con dependencia ocurre lo mismo? Efectivamente, ¿no? Los recortes de independencia además se suman a la no puesta en común O sea, perdón, a la no puesta en funcionamiento de todos los servicios Y esa descoordinación entre lo estatal y lo autonómico Entonces es una batalla entre la comunidad autónoma y el Estado Que se echan la pelota el uno al otro y al final la casa sin barrer ¿Cuánto machismo sostiene la violencia de género? Uf, pues mucho Es precisamente lo que permite que siga existiendo violencia de género Mientras exista machismo, pues seguirá existiendo asesinatos Y por eso es imprescindible que a largo plazo Se implante educación en las escuelas para que a largo plazo se elimine Y a medio plazo, a corto plazo Es una cuestión económica para paliar Y además también de poner servicios que atiendan a esas víctimas que sufren violencia Pero también para evitar esa violencia es necesario sembrar igualdad Sí, por eso te quería preguntar ahora Que si existen talleres de igualdad de género en los colegios, en institutos de la Comunidad de Madrid Pues no, hay muchísimos institutos de la Comunidad de Madrid Y muchísimos colegios que no han recibido en ningún momento del año Ningún taller de igualdad de género Y esto es realmente grave porque esto implica que además no es una prioridad del gobierno Y sobre todo lo que implica es que no están cumpliendo la ley Porque la ley sí que exige que se imparta igualdad de género en todos los centros educativos ¿Tú crees que llegará el momento en que se tome conciencia de voluntad política? Yo hablo de conciencia, hablo de voluntad política Para eliminar esa lista de asesinatos de mujeres Pues eso espero, ¿no? Porque creo que esa es la clave, la voluntad política Mientras exista voluntad política y se pongan los medios para erradicar la violencia Y para implantar, y para inculcar o educar en la igualdad Pues en esa medida, solo en esa medida, se podrá resolver Si es que se resuelve, pero... Sabemos que hay muchos tipos de violencia de género Existe una violencia de género doméstica, por decirlo de alguna manera Del control de las libertades básicas de la mujer por parte de su pareja Fiscalizar el teléfono móvil, los correos electrónicos, las redes sociales Censurar el lenguaje utilizado en sus comunicaciones Prejuzgar conductas Indicar incluso la ropa que se debe poner Controlar a sus amigos Con quién debería o no reunirse y hablar Existe ese tipo de violencia de género Sí, sí, y además yo creo que incluso en la juventud Se empiezan a establecer relaciones de pareja En la que se ve normal Que incluso se ve como positivo El hecho de que te diga a tu pareja No te pongas la minifalda No me gusta que a los toros te pongan la minifalda Pues esto traído a la actualidad Pues sí que incluso se ve de forma positiva Y eso es realmente preocupante Porque esto también, mientras en la televisión O en los medios de comunicación Y además viene al caso en este foro Se siga transmitiendo esa imagen de las mujeres De las relaciones de pareja Mientras existan concursos de elegir parejas Que incluso en la tele se transmitan esas relaciones Eso es televisión basura Exactamente, mientras esta televisión basura Pues quizá mucha juventud sea lo que entre por sus ojos Y lo que entiendan como una relación normal de pareja Pero es que eso, fíjate, ese tipo de programas Porque se entiende que el morbo es rentable Y yo pienso que estas televisiones crean estos programas Porque hay mucha gente que ve esos programas Además se manejan unas cifras escandalosas Como algo positivo para la sociedad Que algo positivo que hay que transmitir a los jóvenes Totalmente lo contrario, evidentemente Como un gran error Efectivamente, es un error y es peligroso además ¿Tú crees que se debería invertir más en políticas de igualdad Y no recortar servicios públicos? Claro, por supuesto, por supuesto Me parece que es la base Para que todo el mundo Independientemente de su saldo en la cuenta bancaria Tenga acceso a todos los servicios La única manera de garantizar eso Será que existan servicios públicos Y por tanto, es imprescindible Que existan servicios públicos Y que se garantice la igualdad Entonces, claramente Hay que incidir en eso En la igualdad Y en la prevención de la violencia de género Y en la atención a esas víctimas Que ya sufren ¿Cuántos terapeutas, a tu juicio Existen que dan servicio público A las personas afectadas? ¿Son las instituciones? ¿Son las ONGs? ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo no? Si hay un servicio público Terapeutas Para dar servicio a las personas Que sufren maltrato De violencia de género Que no solamente afectan A las propias afectadas Sino al entorno familiar Efectivamente, ¿no? A los menores ¿Está cubierto por las instituciones? Hay una lista de espera importante En la atención a los menores Por ejemplo Que existe una carencia Importante Sí, de servicios O sea que sí que Sería necesario invertir más En esta cuestión Pero claro Como se van recortando Los presupuestos En esta materia Pues da para lo que da Claro Sin embargo Bueno, pues lo que se vende Por parte del gobierno Es que no existe recorto Por parte del gobierno En materia de violencia De género Y eso no es cierto No se pueden dar Los mismos servicios Ni mejores Con menos dinero Es una obviedad Y desde el punto de vista De la justicia ¿Existe personal Formado en igualdad de género? No De hecho Es una reivindicación Que se está haciendo Desde hace unos meses Porque en este verano La ONU dio la razón A una madre Que había acudido A Naciones Unidas Porque precisamente A un maltratador Le dieron la custodia No, no la custodia El régimen de visitas De su hija Y en ese régimen de visitas Asesinó a la menor Entonces esta madre Que se llama Ángela González Carreño Esta madre Que es una madre Muy valiente Que terminó acudiendo a la ONU Le dieron la razón Y precisamente Le dieron la razón En esto Dijeron Efectivamente En España Los jueces El personal de justicia Deben recibir Formación En violencia de género Porque precisamente Detectamos una carencia Y necesita La justicia madrileña Formarse en esto Para evitar Que existan más casos Como el de Ángela Entonces En este sentido La ONU Ha obligado a España A formar Al personal de justicia Pero España está haciendo Oídos sordos Y la comunidad de Madrid Está haciendo Oídos sordos Tiene seis meses De todas maneras Para cumplir la resolución Que justo acaban De agotarse Bueno, aquí es que Los tiempos siempre se agotan Efectivamente Entonces vamos a ver Vamos a ver si en este plazo Cumple Como tú sabes La iglesia recibe Una inyección De dinero Multimillonaria Todos los años ¿La iglesia ayuda En esta cuestión? ¿En materia de violencia De género? Sí No tengo En poder medios Para solucionar Todo esto No tengo constancia De que Ayude Quizá Quizá Existe algún servicio Alguna No tengo constancia De que sea así Podría ser ¿No? ¿O no? La iglesia Yo espero que ayude A todo el mundo Incluidas En las víctimas De violencia machista No lo sé La verdad que lo desconozco ¿Qué eliminarías De la ley del aborto? ¿Qué eliminaría De la ley del aborto? Bueno A ver Ahora mismo Está precisamente En debate Este tema Porque Ahora el gobierno Lo que quiere hacer Es exigir A las mujeres De 16 y 17 años Que para abortar Con sentimiento Y dar el sentimiento De sus padres ¿No? ¿Qué ocurre? Que esto Pues puede parecer Muy evidente ¿No? Pero a mí me parece Más evidente todavía Que si una mujer Tenga 16 o 17 años O 18 Tenga la edad que tenga Si no quiere ser madre Pues que no se la pueda obligar ¿No? Me parece Me parece que El derecho A decidir Si quiere ser madre o no Es algo Que no se puede Recortar Por parte de ningún gobierno Y sobre todo No se puede obligar A una persona A ser madre Si puede tener relaciones Sexuales Sin ningún problema Efectivamente Puede tener relaciones Sexuales A partir de esa edad Se entiende Que incluso Antes de esa edad Pero además legalmente Tú te puedes someter A cualquier operación En la sanidad Sin la necesidad Del consentimiento Del consentimiento De tus pares Y entonces Si no tienes que hacerlo Para operarte Y ponerte pecho Por decirte un ejemplo Que se me viene a la cabeza Si no necesitas El consentimiento De tus pares Para eso Pues creo que Tampoco debes tenerlo Pero sobre todo Porque me parece Que puede generar Un efecto muy perverso Y es Que se obliga A una chica De 16 años A ser madre Sin que lo quiera Entonces Además La normativa Que contemplan Establece Que Acudan al juzgado Con una serie De plazos Y de requisitos Realmente Que entorpecen Tanto A una niña O a una chica O a un adolescente Que Igual tiene pocos recursos O poca O poca información Para que se someta A todo ese calvario Administrativo Y judicial Para Al final Terminando Abortar Entonces Todos esos obstáculos Realmente Hacen Que igual Haya alguien Que tenga Un hijo Que no quiera Pero a tu juicio Esta ley del aborto Habría que retirarla O modificarla Sustancialmente No La que existe Actualmente Que es del año 2010 Creo que Se podría mejorar Y creo que Fundamentalmente Existe una mejora Pero no es la voluntad Ahora mismo No Hombre Efectivamente Ahora mismo Lo urgente Es que No entre La reforma Del Partido Popular Que es En cuanto a las menores Pero sí que Creo que podría Mejorarse la ley actual Como por ejemplo Que se garantice Que en la sanidad pública Se preste Este servicio De interrupción voluntaria Del embarazo Bueno Ahora con esta sanidad Que tenemos Que se garantice Muchas cosas Muchas cosas Sí Bueno Vamos a cambiar Un poquito de tema ¿Qué tiene de extraordinario Los desayunos En el Hotel Rich Que incluso Gustan A los partidos Que hablan De derechos sociales De apoyar A los necesitados De crisis De precariedad ¿Qué tiene El Hotel Rich? Bueno El Hotel Rich Tiene Bueno En mi opinión Excesivo Lujo Bueno Es un escenario más En el que Hablar Exponer Y proponer Y proponer Soluciones Sale cara Cada palabra Sale cara Bueno Me imagino Que te refieres Al desayuno Que recientemente Tuvo Tanía Sánchez En general En general Pero vamos En general A los partidos Que de alguna manera Defienden una serie De cosas Defienden una serie De cosas Y luego hacen otras Bueno Yo creo O sea Creo que En el escenario De el Hotel Rich Porque hay muchos escenarios Exactamente Hay muchos escenarios Y en mi opinión Vamos Yo prefiero Otros muchos escenarios Antes que el Hotel Rich Simplemente Pues Tanía recibió La invitación Del Hotel Rich Y no la Y no la No la Denegó No la No la desestimó Bueno Pues me parece Que es un sitio más Donde acudir A exponer Tu posición Quieres decir Que el Hotel Rich Manda una invitación Y no paga el partido No paga nadie Paga el Hotel Rich No Creo que lo paga Sinceramente Esto no lo conozco mucho Creo que es el foro De empresa No sé qué Una entidad Una entidad Que alquila Esa sala Y que O no sé Que Pasa así Con todos los partidos ¿No? Sí, sí, sí Pasa así Con todos los partidos Es por desconocimiento Sí, sí Pasa así Con todos los partidos Y entonces El Hotel Rich Es un sitio más Donde Tania Sánchez Ha ido a exponer Cuáles Bueno Pues cuáles son Sus propuestas Pero Ojo No O sea Que igual que Acude al Hotel Rich Igual que Que se va a ese escenario Se acuden a otros muchos Igual que A otras muchas La esperamos aquí también Por supuesto Claro que sí Vendrá Somos más modestos Pero la esperamos aquí también Claro que sí Por supuesto Vamos a ver María Se puede hablar de Unir a la izquierda Cuando se ha abandonado Izquierda unida ¿Qué izquierda es la que Deseáis? ¿Cuál es la izquierda Que se desea? Bien A ver Parece Que Un contrasentido Parece un contrasentido Sí Bueno Quizá Quizá Quien queremos unir No es tanto A quien se ha venido Denominando De una determinada manera Sino Queremos unir A quienes Quieren un cambio político ¿No? Y un cambio político ¿En qué sentido? Bueno pues Hasta ahora Hay un régimen Que ha venido Beneficiando A unos pocos En detrimento De una mayoría social Y hay una mayoría social Que ha empezado A indignarse Y a A fiscalizar Y a Y a protestar ¿No? Y a decir Pues igual esto Tiene que cambiar ¿No? Entonces Queremos llamar Queremos unir Y queremos movilizar A todas aquellas personas Organizadas o no Que quieran este cambio político Y que quieran Devolver las instituciones A la gente Eso es lo que realmente Pretendemos ¿No me buscáis? Eso es lo que buscamos Pues os voy a preguntar Que con el abandono De Izquierda Unida Y el ascenso de Podemos ¿Dejaréis en la UBI A Izquierda Unida Y Soe ¿Pactaríais con Podemos Para gobernar? A ver Es que esto de los pactos Y demás Ahora La política Empieza a configurarse De otras maneras diferentes De hecho Empieza a no formalizarse Con partidos como tal Sino con Movimientos ciudadanos Con primarias Con otra serie De elementos participativos Que empiezan A cambiar el escenario político ¿No? Y por tanto esto de Y pactan ustedes Y hacen Bueno Nosotros Y nosotras Promovemos Determinados movimientos Y acabarán O no acabarán En según qué cosas ¿No? ¿Qué es lo que queremos provocar? ¿O dónde queremos Que termine esto? Pues queremos que termine En una En una candidatura Unitaria Que gobierne La Comunidad de Madrid Ese es nuestro objetivo Y me imagino Que pretendéis Arrastrar Un electorado Que puede ser Una parte de Soe Puede ser Una parte de UPyD ¿No? Puede ser Puede ser Quien quiera Quien quiera el cambio ¿No? Porque digamos Los votos No son de los partidos Los votos Son de las personas Y las personas Que quieran un cambio Están llamadas A votar este proyecto Que estamos intentando construir Y que estamos intentando construir Con esa gente Porque ojo Ha llegado el momento En que la gente No solo Tiene que participar En política Votando Y echando Su papeleta En una urna ¿No? Sino que digamos Es tiempo Es un tiempo diferente Es un momento político En el que Lo que toca Es que la gente Participe de forma protagonista ¿Y eso cómo se traduce? Pues en Este movimiento Que queremos generar Implica que la gente Se mueva Se movilice Vote Con toda la transparencia Con toda la transparencia Se traduzca en un código ético Que exija Cómo y cuándo Los cargos públicos Que salgan De ahí Rindan cuentas A ese espacio Entonces Se trata De elaborar todo esto En un tiempo Récord Pero Por otra parte Muy emocionante ¿No? Porque no me negarás Que este momento político Es apasionante Que está todo por dibujar Y que todo cabe De aquí a mayo Incluida las sorpresas Incluida las sorpresas María Porque Yo todavía No tengo muy claro Y supongo Que muchísima gente también ¿Por qué habéis abandonado La formación De Izquierda Unida Cuando la ejecutiva Apoyaba Esta candidatura? Bueno Vamos a ver Realmente Esta candidatura Que encabeza Tania Sánchez Y que Representaba Un proyecto político Que significaba Ir precisamente A esta convergencia A esta candidatura unitaria Tania Sánchez Desde su primer discurso Hasta el último discurso Se presentaba A aquellas primarias Con el fin De ir a esta Candidatura de unidad popular De unidad ciudadana Eso es lo que dice Lo llamáis unidad popular Eso es Sí Lo llamamos unidad popular Unidad ciudadana Lo podemos llamar De diferente Convergencia Hay quien le llama De diferentes maneras Pero Viene a ser lo mismo Viene a ser un espacio En el que la gente Sea protagonista Y en el que además No solo exista Un sujeto político Un único partido político Que lidere eso Sino que sea Una cosa Liderada por la gente Pero la idea también Es converger Por ejemplo En Podemos Para llegar a la Moncloa Claro Es que en ese movimiento ciudadano Cabe todo el mundo Cabe Podemos Cabe gente no organizada Cabe gente de otros partidos Cabe gente Que activamente está Participando en mareas Toda esa gente cabe Y entonces Retomando un poco La pregunta que me hacías De las primarias En el caso de este apoyo Que recibía Tania Pues Tania precisamente Recibe el apoyo De miles de personas Que se traduce En una ilusión Que generan Para precisamente Ir a esta candidatura Unitaria Con ideas nuevas Ideas nuevas Ideas nuevas Es que claro Sí Precisamente Es romper un poco Caras nuevas Ideas nuevas Y este proceso De candidatura ciudadana Entonces Vemos que Ese proceso Para el que Ha sido votada Tania Pues no se puede llevar a cabo Dentro de Izquierda Unida Porque precisamente Aunque la mayoría De las bases Incluso los simpatizantes Que han apoyado eso Se encuentran Con unos órganos Que impiden Esto ¿Y por qué lo impiden? Pues porque quizá El cambio No beneficia a todo el mundo O no le interesa a todo el mundo O no Todo el mundo Este dispuesto A realizar este cambio ¿Ha habido muchos problemas Con Cayo Lara? Bueno Más que con Cayo Lara No Es más bien Con la dirección Madrileña Izquierda Unida De la Comunidad de Madrid Tiene una dirección Una cúpula Que ha decidido No romper sus vínculos Con el partido de Bankia Y entonces Esto implica Que no se asuman Responsabilidades Por determinadas actividades O actuaciones políticas O incluso por omisiones políticas O por determinadas formas De hacer política Y entonces Es también Uno de los ejes fundamentales De la candidatura De Tania Sánchez Y que lleva también Un poco a dar Este salto Fuera de Izquierda Unida ¿Tenéis ya nueva denominación Para vuestro partido? Pues nosotros Si nosotras No nos constituimos Como un partido Como tal Yo sé que esto Cuesta un poco Entenderlo Porque la gente dice Pero ¿Cómo llama? ¿Cómo registra? No, no Estamos caminando Hacia esa candidatura ciudadana En un principio Hemos venido a llamar A esta convocatoria Que no sabemos Si cuajará este nombre O no cuajará Pero hemos venido a llamarlo Convocatoria por Madrid Y que será Así se llama Convocatoria por Madrid Convocatoria por Madrid Es una convocatoria Que ha surgido Y que bueno Pues que está Compuesta, promovida O impulsada Por otras gentes ¿No? Como gente de Eco Gente de Gana Madrid Gente de Garemos No, sí también Gente de Garemos También Lo que pasa es que Garemos es algo más Circunscrito de la capital ¿No? De la capital de Madrid Pero también hay gente de Garemos Gente de otras De otras De otros movimientos sociales O incluso Otras cosas políticas ¿Y tenéis ya estructurado Un programa? No, no Todavía no, ¿verdad? En absoluto Porque precisamente Ni un borrador No habéis hecho nada Bueno, de todas maneras Creo que En la ciudad de Madrid En la comunidad de Madrid Existe ya Una Existe sobre la mesa Una serie de propuestas Ciudadanas Que vienen representadas Por las mareas La marea verde Tiene una serie De reivindicaciones La marea blanca Tiene una serie De reivindicaciones Las mareas La marea violeta Tiene otras Las mareas Han puesto ya Sobre la mesa Una serie de propuestas Que tendremos que recoger En esta candidatura ciudadana Y que puedan servir Como propuestas políticas Para llevar a cabo En este futuro gobierno ¿Con cuánta gente Contáis para mover todo esto? Pues mira El viernes O sea El sábado 21 De febrero Es la primera convocatoria Y veremos a ver Si existe esta respuesta A ver si empiezan A calentarse motores ¿Y si no hay respuesta? Bueno pues Es una apuesta Que hemos hecho Quizá esto no salga O sea que Es algo que hemos contemplado Quizá Después de este salto Y este paso hacia adelante Que nos ha pedido Los riesgos perfectamente Sí, sí O sea Es un salto Que hemos dado hacia adelante Y que puede denominarse Un salto al vacío Y sin red Hacemos un momento Para publicidad ¡Gracias!